Están haciendo porque se mueve el espíritu, la iglesia fuerte de salvación Cristo misionera. Me gusta como se mueve la candela, me gusta, me gusta. Pero hay algo que no me está gustando, pero hay algo que no me está gustando. Gloria a Dios, si es que hay mucha gente que me están alabando por el corazón que está lejos de mí. Ya no siente la pasión que se hacía por antes. Luce en rupo, tupo, sica, banda, parece el carro y sica aquí no manda nada. ¿Qué manda es Cristo? No va la gloria de Dios. Hay mucha gente que están, gloria a Dios, y viven del cuento y están amados, robotizados dentro de la casa de Dios y han perdido la brujula espiritual. Sencillamente porque andan haciendo lo que andan haciendo sin amar a Dios y sin amar al prójimo, sin ser apasionados para Cristo. Y a todos, gloria a Dios, estamos. Menos lo que ellos hacen. ¡Viven! ¡Viven! ¡Viven a Dios! Si tú me das un minuto, termino. Dígame si está de acuerdo. Sí. Bueno, acá hay cuatro minutos, termino. Y termino diciendo el tema. Dios quiere que te haga una auto-evaluación. ¿Usted sabe cuántos años yo llevo sirviendo a la Cristo? Le digo. Siempre que lo digo termino con una frase que se entrega. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya los jóvenes se ríen porque saben que yo la digo. ¿Sabe cuántos años yo llevo sirviendo a la Cristo? Sí. Tengo 37 años. Si parezco de más, 37 años tengo. Llevo 32 años y viendo a la Cristo. Eso no me garantiza a mí que el nombre mío esté escrito en el libro de la vida. Si me descuido y no vivo y no siento pasión por Cristo, como lo sentí a principio, me lleva el diablo sin misericordia alguna. Y lo digo porque lo estoy hablando de mí. Si fuera usted, no me hablara así. Lo hable de mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que tú llevas muchos años en el Evangelio no te garantiza. Dios quiere ver gente apasionada dentro de la casa de Él. Que te cruzan de este lugar diciendo, espérate, yo tengo que volver a ser el Él que yo era antes. Yo tengo que volver a ser el Juan que yo era a principio. Fíjate, antes yo hacía esto y yo le decía a una hermana, mira, sobre lo que hacían muchos hermanos, yo no sé si ha pasado esto. Usted es un hombre de Dios y es un ministro de muchos años. Yo no sé si no te acuerdas cuando llegaba ese hermanito y quería limpiar los atrios de la casa. Quería limpiar el templo y cogía y decía, yo quiero poner ahí un abanico. Yo quiero comprar un aire. Yo quiero ponerle tintas a la huevo. Y los hermanitos, aleluya, y de momento pasan 4 o 5 años, hermano, y ven la escuda y la miran. ¡Nas pasan por el lado! ¡Aleluya! Yo le hablaba a una hermana en mi congregación y le decía, yo quiero que tú me examines y me digas si tú eres la misma de hace 5 años atrás. Y me dijo, no, ¿por qué? Porque yo cuando me convertí y casi se le salían las lágrimas, yo sentía el deseo de que limpiar la casa de Dios. Yo quería que la casa de Dios te limpia. Yo quería ver las cortinas bien limpias. Yo quería ver el piso bien brillado. Yo quería ver que almas entraran. Y ahora estoy faltando 3, 4 días a la iglesia. Ahora estoy yendo a mi cabeza hasta los domingos y digo, Señor, ¿pero qué me pasa? ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Entonces, si te apruebe, decirle un amén. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! El importante de esto es que si tú examinas lo que hacías al principio, apasionado para Cristo, no es otra cosa la que Dios te está mandando hacer. Te está diciendo, vuelve a tus primeras obras. No te dijo, haz obras nuevas. No te dijo, haz algo nuevo. Te dijo, vuelve a tus primeras obras. Y termino diciendo esto, miren. Usted sabe lo que ha acontecido con Éfeso. Éfeso no bendecido la voz de Dios. Éfeso provocó que la idolatría fuera lo inicialmente en todo el pueblo. Éfeso le dio la espalda a Dios. Hoy en día, usted va a la nación, a Jerusalén, y pregunta por Éfeso y le van a enseñar las ruinas. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Y ahora las consecuencias. Lo que tú me estás diciendo, y el diagnóstico, el diagnóstico es bien difícil. ¿Sabes cuál es el diagnóstico? Dios le dice, recuerda de dónde has caído. Y arrepiénteme. Es una persona que está haciendo obras. Una persona que está ahí y Dios le dice, recuerda de dónde has caído. ¡Ay, en algo enfatado! Espérate. En algo, como dice el libro de Puerto Pequeño, me he convocado en algo. Espérate. Déjame examinar para enderezarme. Porque si no ven, vendré pronto a ti. Y quitaré el canterero. Hay mucha gente que está andando cultos en presencia de Dios. O sea, las lámparas están apagadas. Hay muchas iglesias que tienen hombres que viven pero están muertas. Hay muchos títulos por ahí, obispos, obispas. Hay gente que vuelan, que yo no sé tanta cosa. Ahora son doctores. Alaba la gloria de Jehová. Ahora son que ya mismo les ponen supermanes. Alaba la gloria de Jehová. Díganme, a mí me querían unir como ministro. Y yo decía, díganme pa' todo. Díganme si él volvió a ser de ministro. Alaba la gloria de Jehová. ¿A qué? Mira, amado, muchos títulos y muchas iglesias. Y yo, miren, que tenga ese título, gloria a Dios. Y yo, pero mira, amado, hay mucha gente que oye a Dios. Y hablan con mucha R y mucha S, pero no tienen presencia de Dios. Que están vacíos. Que ya, ya, ya lo siente la pasión por Cristo. Lo sienten en el deseo de los perros. Dios le bendiga, hermano. Y dicen, wow, qué bonito habla. Habla muy eroguente. Y fue que buscaron el mensaje en internet. Buscaron en el patio. Buscaron en la concordacia. Y buscaron en cualquier cosa hay. Porque ya ni revelación de Dios hay. ¡Alto! 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 Al menos un velorio. Necesitamos gente apasionada por Cristo. Cuando hay pasión por Cristo hay revelación a la casa. Cuando hay pasión por Cristo hay un avivamiento a la casa. Cuando hay pasión por Cristo, cuando hay amor. Tiene que haber sanidad, tiene que haber milagro. Algo tiene que haber. Jesucristo, donde quiera que se parara, había cambio. No, no es que la gente sea una nueva vida, amado. Nueva generación. Si Jesucristo estuviera caminando sobre la falda de la tierra, hermano. Estuvieran ocurriendo cosas mayores de las que él hizo. La iglesia. ¿Cómo se hace después para que usted entienda que termine? ¿Cómo se hace después? La iglesia. Tenemos que volver a los principios. A nuestras primeras obras. A lo que te llevaba a ti a decir. Que es bueno servirle a Cristo. Que de 20 ciento es servirle a Cristo. ¡Guau! El asunto de esto es. Cuando hay esta pasión. La intimidad va a ser efectiva. No puede haber la intimidad. Como hacen los del mundo secular. Que muchas veces. Pueden tener intimidad. Pero no porque aman. Nosotros no. Nuestra intimidad tiene que ser por tu mamá. Vamos a Dios. ¡Aleluya! Recuerda de dónde has caído. Escúchame bien. Y arrepiéntete. Tiene que haber una humilación. Conocer. Tiene que haber alguien en la alcance. Tiene que haber alguien aquí que diga que esta noche. Yo no sé que yo va. Yo soy sincero. Dios mío. Yo soy uno. Yo soy uno que predico. Dios mío. Yo soy uno que alterna. Que hago lo que estoy haciendo. Dios mío. Pero yo reconozco. Yo reconozco en esta hermosa noche. Dios mío. Que yo no siento lo que yo sentía antes por tu obra. Yo no siento el deseo que yo sentía. Hoy yo quiero que algo nuevo comience en mi vida. Y volver atrás. Y pensar en lo que yo hacía para comenzar de nuevo. Hacer exactamente lo que hice desde el principio. Y que nunca desaparezca esto. Porque solamente así que vamos a ver cosas grandes. El altar se abre oro, amado. El altar se abre. Si quiere haber azul, hace ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo soy agradecente, Dios mío, por tu estar es carácter con el vacío. Yo soy agradecente porque tú sabes que yo hago lo que tú pones en mi labio, en mi corazón. Hacer lo mío por tu misericordia. Porque tú nos amas, nos corriges, nos instruyes, nos capacitas. Hacer lo mío por todas las cosas. Hacer lo mío por todas las cosas. Pero le entrego su siguiente mensaje, Dios mío, Señor, a ti. Gracias por utilizarme como tu haces. Así que toma la gloria, Dios mío. Hemos hablado a este pueblo, Dios mío. Y reconocemos, Dios mío, que necesitamos cada día, Dios mío. Ser personas, ser chistes, Dios mío. Personas que escuchamos tu voz en el cano. En tu mano sentamos. Gracias, te damos maestro. Amén, amén. ¿Quién queda oración, amado? ¿Quién queda oración? ¿Quién queda oración aquí, amado? Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío.